En este capítulo del desafío vimos como obviamente hay mucha nostalgia en las casas por la salida de Santi. Por su parte Alejo criticó un poco la actitud de Camila y siente que pronto ella influyó en su salida, mientras que Natalia reconoció sus errores y pues habló del perdón que le pidió a Santi. Y Caroline por allá rajando de Natalia que sí, que ella todo lo que hablaba y mirenla pidiendo perdón en vez de hablar con él y disculparse antes. Lo cierto es que esta prueba de hoy fue terrible, una prueba de contacto súper fuerte donde los participantes estaban amarrados. Esto hacía que entre ellos se golpearan muchas caídas, muchas agresiones físicas. Aunque no quisieran hacerlo, el juego los obligaba a que se llevaran de esta manera. El equipo Pio iba tomando delantera con tres puntos, mientras que Darling del equipo del Tino pudo abrir el marcador con un punto. Pero vimos cómo las cosas cambiaron y el equipo Tino empezó a remontar, quedaron 3-3, pero se formó un despelote. Esta prueba fue horrible, eso le pegaban a uno al otro, a Darling por allá, lastimaron el tobillo, tuvo que salir del fuego. Y en esta oportunidad el equipo del pibe remontó y pasó y estaban a un punto solamente de ganar. Luego, y finalmente, gracias a Kevin, el equipo del pibe convirtió el último punto, lo cual los hizo ganadores. Hubo muchas reacciones al final de esta prueba de Carolina, habrán muchos los del Tino. ¿Ustedes qué opinan?